... Un mano a mano distinto, como los que sabemos ir y conversar, y él se había comprometido que me acompañe el doctor Alberto Esnavola a venir, a conversar de política, a conversar de cómo veía la ciudad, de tantas cosas. Y en la jornada de hoy, muy particular por una cuestión, tiene que ver con el Día Vasco. Doctor Esnavola, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero saludarlo, o saludarnos entre vasco, no de alguna manera. Sí, agradecerle en realidad el Día del Patrono que eligió la comunidad, la colectividad vasca de Necochea. Claro. Es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, así que bueno, toda la gran movida, ¿no? Mis ocho apellidos vascos, como en la película, bueno, a mí me caben, en mi caso personal. Los ocho apellidos. Los ocho apellidos. Yo tengo tres abuelos nacidos en el país vasco, y una abuela nacida en Argentina, pero hija de vasca, hija de vasco. Bueno, más que nada, entonces, felicitaciones y buen día, buena jornada para usted. Beto, realmente muchas cosas por delante, están pasando muchas cosas también en el país, en el ámbito local, y ir conversando como siempre, ¿no? Gracias primero por la deferencia y la amabilidad de prestarse cada vez que lo hemos convocado. Estamos prontos a llegar a los debates, a los que le hemos prometido. Ah, yo no tengo problema, no como candidato porque le aviso que no soy candidato, ni voy a ser candidato. No voy a ser candidato. No, no voy a ser candidato. No, obviamente que la militancia y la actividad siguen. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, ha estado Graciana, bueno, obviamente está Gonzalo, porque creo que tiene que ser el candidato intendente que lleva el radicalismo a la interna de Cambiemos, está Felicitas Cabretón. Hay una, digamos, el radicalismo va a presentar en el año 2019 una alternativa básicamente con gente joven, pero con capacidad y experiencia. Vamos a estar nosotros trabajando, obviamente, en política es muy difícil que uno, entre comillas, se jubile. Pero hay distintos roles, entonces el rol que vamos a jugar a algunos es el rol de acompañar a estas candidaturas que va a ser presentar a un radicalismo, que ya digo, que tiene la experiencia de haber pasado por el poder, cosa que nosotros no tuvimos cuando llegamos en el 2003, no tenemos siquiera memoria de eso. El radicalismo había estado 74 años afuera del poder en Ekochea. Y esta gente, por suerte, sí, conoce, ha formado parte de esos equipos, quizá no en el protagonismo, y con lo cual creo que vamos a hacer una alternativa, no solo que ya la gente nos posicionó como una, el año pasado, en la interna de agosto del año pasado, como una alternativa real para poder conducir los destinos de la ciudad, sino como una alternativa que va a ser capaz de transformar la ciudad. Porque yo creo que esos desafíos hay que tomarlos. Y creo que Ekochea necesita tener, entre comillas, un giro copernicano. Y esta generación de radicales jóvenes, que espero vayan en las listas el año que viene, van a ser los que les va a tocar llevar la bandera y nosotros acompañar para que ellos puedan lograr las metas que nos hemos propuesto todos cuando entramos por primera vez a un partido político, cualquiera fuera, que es cambiar una realidad que consideramos injusta por una mejor. Sí, perdón. No, desgraciadamente la política argentina muchas veces esto que pareciera ser algo normal ha sido, digamos, una anormalidad, porque los últimos años podemos decir que claramente la política argentina, sobre todo en el último periodo democrático de 35 años, no hemos encontrado un camino del desarrollo que nos contenga al conjunto de la población en la totalidad. Ha sido, han sido tiempos críticos muy difíciles también, justamente ahora se va conversando mucho y vuelve a consolidarse la fuerza, como lo hablamos siempre y productivamente mucho más, la fuerza del radicalismo en sí, ¿no? Con figuras, acá van apareciendo más, Cornejo, un montón de gente que se va poniendo a la vanguardia de muchas cosas. Ahora, volviendo al ámbito local, para después que usted pueda desarrollar todo lo que tiene que ver justamente con lo importante del rol del radicalismo, ¿el próximo intendente de Necochea es radical? Yo espero que sea radical. Yo espero que también el próximo intendente de Necochea sea el que encabece realmente la transformación que necesita la ciudad y la sociedad local. Yo creo que hay que potenciar, lo mejor esto lo hemos hablado varias veces con vos, hay que potenciar básicamente lo central que tiene Necochea que es la sociedad civil para que sea protagonista de esa transformación. No va a ser un liderazgo providencial, no va a ser ni un cacique sindical, no va a ser el mejor amigo del funcionario, no va a ser el intendente que pacte con el gobierno nacional, son casos que hemos vivido los necochenses. Va a ser el funcionario, el intendente, la generación política que acompañe a ese intendente de un partido y de otros partidos, porque la transformación tiene que hacerle a la sociedad en su conjunto, que asuma la responsabilidad de poner a Necochea en la senda del desarrollo. Convencidos de que Necochea tiene que salir a pedir por lo que nos corresponde por derecho propio, pero también porque seamos capaces de construirlo. Y para eso hay que tener una sociedad con dirigentes importantes, dirigentes deportivos, profesionales, comerciales, una dirigencia mucho más integral. Si la gente cree que un intendente y 20 concejales son los responsables de poder cambiar esto, se equivoca a mi juicio. Yo creo que tienen que ser los que generen los ámbitos para que la sociedad civil participe y muestre lo mejor de sí en esa senda del desarrollo. Y a eso sí creo yo que el próximo intendente radical está en condiciones de llevar adelante ese desafío, por convencimiento, por juventud, por capacidad y por conocimiento del municipio. Sin duda que es una cuestión importante, a ver a cuenta del tiempo que estamos, ya estamos muy cerquita, más allá de que se dice un año o lo que fuera. A nivel país y a nivel provincia, ¿cómo está el radicalismo desde adentro? Obviamente que se ve muy activo, obviamente que se ve con grandes figuras, con un gran crecimiento, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? Yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que la provincia de Buenos Aires pueda parecer diferenciada del gobierno nacional, no con dos destinos distintos, porque electoralmente la provincia de Buenos Aires significa el 38% del electorado, con lo cual casi no hay destino de un gobierno nacional si no tiene una buena elección provincial. Pero con identidad propia, con lo cual podemos hacer un análisis de la nación, de la provincia y del municipio diferenciados. Antes era muy difícil, a ver, sobre todo teniendo en cuenta que a excepción del año de gobierno y medio de la alianza, hubo dos décadas de gobierno peronista claramente hegemónicos, la versión de Menem o la versión de los Kirchner, dos caras de una misma moneda, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires corrió los destinos sin ningún tipo de posibilidad de tener un proyecto propio de ese liderazgo excluyente que genera cualquier liderazgo peronista. Hoy creo que la provincia de Buenos Aires, en figura de María Eugenia Vidal, tiene una agenda propia, por primera vez en mucho tiempo, que no es diferenciada de la nacional, porque también acá hay una, me parece que hay una empatía muy fuerte entre estas dos personalidades, entre el presidente y la gobernadora, donde están claramente los roles asignados. La gobernadora va por una reelección y no pretende ser candidata a presidente, el presidente necesita, me parece, no en la figura personal, sino en el colectivo de Cambiemos, ya podemos ingresar a lo nacional, la necesidad de tener un nuevo periodo para poder consolidar algunas cuestiones buenas que se han hecho, afrontar algunas otras que creo yo que es una rémora y es alguna discusión que también genera dentro de Cambiemos y que es natural en un espacio plural como el nuestro, donde nosotros los radicales, como bien vos marcabas con esta nueva conducción y después de dos años de gobierno nacional, hemos planteado temas en la agenda que son centrales, temas sociales básicamente, y básicamente un periodo para que termine de consolidar una institucionalidad que desgraciadamente, fruto de estas dos décadas casi continuadas de proyectos hegemónicos que le han dado baja calidad institucional, tanto el menemismo como el kirchnerismo, como continuidades históricas propias, se necesita reinstitucionalizar un país para participar del concierto de las naciones desarrolladas, que nosotros conocemos donde se pueda equilibrar la libertad con la igualdad, no ha habido ningún país conocido, sobre todo de la revolución francesa de esta parte, que no lo haya hecho con una democracia de calidad. Por eso cuando el radicalismo habla de la institucionalidad, en realidad estamos hablando de una democracia de calidad, porque una democracia de calidad no es sólo garantizar las libertades individuales, ni tampoco la colisión de restringir libertades individuales para tener éxitos sociales, es la conjunción, entre comillas, perfecta, por supuesto que no lo hay, ni aún en la democracia más avanzada podemos hablar de Suecia, Noruega, Dinamarca, que también tienen un problema trascendente, pero han logrado conjugar con las potencias modernas, democráticas, este tema de una democracia moderna con calidad de vida. Los argentinos, si bien ese desafío lo planteó Alfonsín, cuando planteaba esa frase que algunos la toman casi jocosamente, a mí me molesta enormemente, cuando decía que con la democracia se come, se cura y se educa, Alfonsín lo decía en términos de este razonamiento trascendente, de este razonamiento de este desarrollado del mundo que habían logrado tener igualdad social, que habían tenido calidad de vida, habían compatibilizado el sistema democrático y la Argentina durante muchos años estuvo menospreciado ese sistema democrático. Del 83 a la fecha hemos tenido un consenso, un acuerdo político de que la democracia es el mecanismo, pero no le hemos podido dotar a esa democracia de una calidad de vida importante. Por eso vemos que los estándares del 83, 84, 85 eran superiores a los de hoy, cuando los que, vos lo recordarás, teníamos en esa época 18 años, algunos un poco más, creíamos que la democracia venía a solucionar todos esos problemas de la vez. Bueno, esa es la gran discusión. Entonces, Cambiemos tiene como base central el acuerdo de institucionalidad y de ahí el radicalismo es su presencia en Cambiemos. Por supuesto que tenemos historias diferentes y visiones diferentes. Y de ahí también parte de lo que implica esta tirantez que pueda existir sobre algunos puntos de la agenda de cualquier coalición democrática que se precie de sí, que tiene perfiles diferentes, donde el radicalismo tiene un perfil social más acentuado que el que pueda tener el PRO. Y el PRO puede tener, entre comillas, un perfil más eficientista que el que pueda tener el radicalismo. Bueno, esa compatibilidad para mí es central y es lo que garantiza la unidad de Cambiemos en el 2019. Y por el otro lado, bueno, una coalición que va a representar al peronismo en la razón que representen ellos, ya y ya no me corresponde a mí hablar, donde va a haber una puja muy fuerte. Y si esto lo trasladamos en Negochea, desgraciadamente Negochea vuelve a ser una ciudad, entre comillas, como siempre decimos, diferente a las demás. Y digo por qué, no lo digo porque el Frente Renovador gobierna, sino digo porque la expresión de Cambiemos en Negochea es una expresión muy poco común en el resto de la provincia de Buenos Aires. Los dos partidos que representan, entre comillas, al no radicalismo de Cambiemos, que vendría a ser el PRO, acá tenemos un partido municipal, como era el partido de Venegas, con un peronismo atrás, pero un partido municipal, pero que básicamente es la expresión de un gremio. Y por el otro lado, quien se ha posado sobre el PRO como partido, ha sido el poder económico de otro gremio, que es la UTA, con lo cual el PRO no tiene un desarrollo como en otras ciudades, donde sí aspira a tener un partido político, a ser parte de una representación, incluso en muchas cosas parecidas a la del radicalismo. Entonces, tenemos dos expresiones sindicales y el radicalismo. Y tuvimos la mala suerte que en el año 2015 tuvimos una derrota electoral. Yo no voy a hacer el análisis de eso porque ya todo el mundo, la gente lo conoce, las características. Bueno, algo se fue corrigiendo en el 2017, porque el radicalismo hizo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Nosotros no solo compartimos la base electoral de 26.000 voluntades que votaron en la interna de Cambiemos, donde solo hubo una diferencia de 600 votos, o menos, no, peor, 128 votos, menos todavía. Menos todavía. Y acompañamos sin reserva, pero no hemos recibido del otro lado lo mismo, porque ellos creen entender que su liderazgo, como emana de un poder gremial, pueden replicarlo en el resto de Cambiemos. Y Cambiemos en ese sentido en Necochea tiene, a mi juicio, una rémora. Por eso que es vital y central que para que los valores de Cambiemos, que lo encumbraron en la elección del 2017, que forman parte de la acción de gobierno, estén representados cabalmente en Necochea, y no vuelva a suceder lo del 2015, la mejor representación política surge del propio radicalismo. Así que va a ser determinante, me parece, que esa interna de Cambiemos, donde encuentra un radicalismo mucho más organizado, mucho más fuerte, mucho más tranquilo, porque tenemos claro esto que podemos hablar a un año vista de un partido que va a resolver claramente en forma de unidad sus eventuales diferencias, con una sola opción electoral, con la vuelta de lo que fueron aquellos que tomaron otro rumbo en el 2015. Vamos a competir por la conducción de Cambiemos y la vamos a ganar. Entonces, a tu pregunta, es decir, 2019 no me cabe ninguna duda y estoy esperanzado de que así sea. Por supuesto que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que esto suceda. Tenemos que trabajar, convocar actores sociales y tenemos que invitarlos a este desafío que obviamente lo va a expresar mejor el candidato. Esto es lo que pienso yo. Sé que piensan más o menos lo mismo quienes van a representar la lista radical porque tengo una cercanía personal, porque estoy trabajando con ellos. Pero ese va a ser el gran desafío del radicalismo, que lo vamos a hacer también en la medida que nosotros podamos volver a transmitir el mensaje a través de la generosidad tuya y de otros tantos, porque el radicalismo no tiene ese financiamiento, que también tienen otros sectores que provienen de Cambiemos. Vamos a ver, las expresiones sindicales tradicionales, ortodoxas del peronismo, tienen financiamiento propio, que es también lo que marca una diferencia fundamental. El radicalismo en ese sentido, a pesar de tener 100 años, somos un partido que hacemos artesanalmente política. Como antes. Como siempre. Como siempre. La pregunta tiene que ver hoy en los referentes nacionales, ¿no? Y en la historia de los referentes nacionales. ¿Cuánto lejos estamos de que pueda salir un candidato, o si lo hay o si lo tiene en vista, siguiendo las normativas de lo que fue, por ejemplo, Irgoyen, Ilia o Alfonsín? ¿Hay algún candidato? Separando los tiempos, ¿no? La distancia, pero han sido sin duda alguna, hoy, la democracia lo siga recorreciendo a los tres líderes más prolijos, más claros que ha tenido la Argentina. Hay dos líderes, que no son ni Irgoyen ni Alfonsín, que surgieron en el medio con características diferentes. Y que yo creo que es lo más parecido, por lo que aparece ser, podría surgir hoy del radicalismo. Que son, por un lado, Albiar, la continuación de Irgoyen, más allá de las cuestiones históricas, incluso de las desavenencias personales, y la fractura, la primera gran fractura del radicalismo, en el gobierno. Y el segundo es de Arturo Ilia, que no tenía la característica de un líder con la potencia de un Irgoyen o de un Alfonsín. El radicalismo ha dado por hombres a la República, incluso no llegando a la presidencia. Yo creo que el radicalismo es un partido que, cambiemos, no hubiese llegado al poder sin la convención de Walehuaychú, pero que necesariamente tiene que tener un mayor protagonismo del que tiene. Pero hoy, ese protagonismo, teniendo en cuenta que la primera magistratura y la gobernación de la provincia de Buenos Aires están bien consolidadas en la cabeza de sus dos candidatos, yo creo que el radicalismo no tiene apuro en salir a competir en esos lugares. ¿Por qué? Porque me parece natural que el presidente vaya a su reelección. Me parece muy bueno que la gobernadora Vidal, que tiene una agenda propia, que creo que logra diferenciarse, aún cuando cambiemos CAE, ella tiene una gestión que la avala. Nosotros lo podemos ver en nuestra ciudad. Hay una gestión de la provincia de Buenos Aires que no teníamos antes. Sin embargo, el intendente no es del mismo color político, con lo cual derriba, por suerte, la teoría esa del alineamiento. Como también la derriba, como, claro, también la derriba, si vemos el gobierno de Taraborelli, las mejores inversiones de la provincia de Buenos Aires del 83 a la fecha hasta Vidal, las hizo el radicalismo con el gobierno de Armendariz, y no estaba, entre comillas, alineado. Cuando estuvimos alineados fue cuando peor nos fue. Pero bueno, lo que marca esto y lo que indica es esta agenda propia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el radicalismo en ese sentido no creo que tenga un apuro. Sí creo que en el 2023 el radicalismo tiene, naturalmente, por potencia, por capacidad diligencial y por expresión, luego de dos mandatos de ser parte del poder, quizá no en la medida que quisiéramos, pero somos parte del poder para lo bueno y para lo malo, podamos tener un candidato que interprete eso. Yo... Chacer no va a venir en su vida radical al 2020. Es que nunca hemos dejado de serlo. Pero me refiero sin frente. Pero competir también dentro de la propia coalición con un candidato propio. Todos saben que la competencia, entre comillas, de Ernesto Sanz, que fue, a mi juicio, un excelente candidato del radicalismo, no era el momento donde esas candidaturas lo que hicieron fue contener el espacio de cambio, tanto Carrió como Sanz, para darle ese plus, para que cambiemos en el orden nacional en la primera vuelta o en la interna abierta tuviese un porcentaje superior al 30%, y eso es muy bueno, ¿no? La pregunta tiene que ver, ya con agradecer los intereses y que está apurado, pero... o con ocupaciones, ¿no? Una reunión hace días atrás de dos referentes de la política de dos grandes pilotos de tormenta que tiene la Argentina, uno radical, como es el doctor Ricardo Sanzín, y el otro, el doctor Eduardo Dovalde, que vaya a saber de qué se habló, pero ¿cuál es su opinión al respecto de ver a dos referentes indiscutidos, políticamente los dos, uno totalmente radical, otro totalmente terrorista, más allá de diferencia, ¿no? de una posible coalición o de una posible unión de ambos líderes que no son? A ver, una cosa es la expresión individual, también te debo decir que Ricardo Alfonsín no acompañó en Gualeguaychú y perdió, con lo cual, una cosa es Raúl Alfonsín y otra cosa es Ricardo Alfonsín. Yo me parece que la política es diálogo, no solo que no me parece mal, sino que me parece bien que se pueda dialogar, que se pueda dialogar haciendo crítica, generando alternativas, generando opciones. Sí creo, y por eso recalqué y creo que todo lo que vine diciendo antes lo ratifica de esa manera, que el radicalismo claramente sabe cuál es su rol hoy en Cambiemos y yo no veo que haya ningún tipo de, a ver, ningún tipo de necesidad de debilitar Cambiemos. Yo creo que hay que fortalecerlo marcando en todo caso, digamos, las eventuales posiciones que podamos tener diferentes. Me parece que muchos también interesados en marcar una fragmentación de debilitar a Cambiemos lo que pretenden darle volumen a esta reunión, armando algunas noticias incluso, entre ellas falsas, que hablan porque el propio Federico Estorani en los medios lo ha discutido cuando hablaban de la posibilidad de un frente entre el socialismo de Santa Fe, Margarita Stolvic, y el Estorani y el Ricardo Alfonsín. eso es falso. A ver, Estorani claramente ratifica lo que Cambiemos aun cuando tiene reservas como las podemos tener quienes lo acompañamos a él y que opinamos similar respecto de Cambiemos de los espacios de discusión. Pero tenemos muy claro, muy claro que la estructura hoy de la coalición de Cambiemos hay que fortalecerla y fortalecer las partes implica fortalecer el todo y el radicalismo se va a fortalecer en ese sentido. Ya te digo, la provincia de Buenos Aires, la Nación tienen claro las expresiones electorales tanto en Macri como en Vidal creo que hay que fortalecer porque hay que hacer mejor gobierno y plantear una agenda que sea más ambiciosa. A ver, nosotros tenemos problemas con las tarifas, tenemos problemas con el dólar, hay problemas con la inflación, es real, es la coyuntura. Ahora, los problemas de la Argentina no son solo esos. Nosotros necesitamos avanzar y en eso yo hace poco escribir una nota que es retomar parte de la agenda de Alfonsín. Yo lo digo claramente. La democratización sindical es mucho más que elecciones periódicas dentro de un sindicato. Es convertir a los sindicatos verdaderamente en representantes de los intereses de los trabajadores y no en bienes de familia donde los padres dejan a sus hijos o herederos de los sindicatos o lo hacen legisladores. con plata de los trabajadores. Tenemos casos del caso de Necoche, es uno. Tener un seguro nacional de salud para terminar de una vez con todas las obras sociales sindicales. Por lo menos tirar sobre la mesa de discusión temas verdaderamente trascendentes que pongan a cambiemos en la senda de la consolidación de una democracia moderna. Esto no quiere decir que surja, que sea todo lo que uno piensa, pero hay problemas estructurales. Yo digo una cosa, ¿los argentinos no tenemos que debatir seriamente el traslado a la capital? Yo te hago esta pregunta. En diciembre del año pasado algunos disparatados pensamientos pero tenían y soñaban con que la reforma previsional abría las puertas a una nueva caída del gobierno en diciembre con todos los líos que hubo en la plaza. De hecho, hay alguien que está prófugo por la violencia de García con el mortero. Sí, sí, de Santa Fe, fuera del país. ¿Qué hubiese pasado si la capital en la Argentina hubiese estado en Viedma? ¿A vos te parece que el Congreso hubiese tenido los problemas para sesionar que tuvo en la capital federal? No, yo creo que no. A ver, Brasil tomó una decisión estratégica hace muchísimos años y trasladó la capital de Brasil estuvo en Río de Janeiro, estuvo en Bahía, estuvo en varios lados, termina construyendo Brasilia. Sí, como una ciudad separando el poder político del poder económico que está básicamente en San Pablo. A ver, esto no soluciona el problema per se, pero esa disociación, así como Alfonsín en su momento trasladó el regimiento, el número uno que estaba cerca, que era el que movilizaba los tanques a la casa los tanques a golpe de Estado, ya ese regimiento estaba desarticulado, pero era mucho más que simbólico. Está claro, al poder militar le estaba a 10 cuadros de tomar la radio a 11 de la Casa Rosada. El conurbano bonaerense limita el funcionamiento de los poderes ante las crisis. El traslado de la capital, aparte, tenía una visión claramente estratégica en el desarrollo económico. Alfonsín dijo, al frío, al sur, al mar, con la posibilidad de utilizar la riqueza ectícola para preservarla y la salida hacia el Pacífico después de la paz con Chile para la comercialización. Entonces, esos debates estratégicos también los tiene que tener que cambiemos. Está claro, debemos gobernar y solucionar los problemas que los hay, pero a su vez debemos planificar estratégicamente una visión de país. Eso es lo que a nosotros nos va a poner cualitativamente, creo, en la agenda de los ciudadanos de saber que podemos estar pasando por un periodo de crisis pero ese periodo de crisis tiene que ser el periodo que dé lugar a la apertura de un país moderno mucho más trascendente que el hecho de si en vez de 30 tenemos 12% de inflación que por supuesto siempre es mucho mejor tener 12 que 30, está claro. Eso no nos ponemos en duda, pero lo que quiero decir también nos necesita presentar eso a la sociedad. Y después, las otras fuerzas que se organizen, bastantes problemas tenemos nosotros como para que yo les organice a la tema. Pero bueno, también del otro lado una democracia moderna necesita de partidos políticos fuertes, la Argentina no tiene partidos políticos fuertes y no es esto una declaración meramente política, tampoco se conoce país desarrollado del planeta que no tenga partidos políticos fuertes, que son la intermediación entre la sociedad y el Estado. ¿Para qué? Para que los grupos económicos no se terminen apropiando del Estado. Y para la representación popular verdaderamente esté en cabeza de aquellos que legítimamente tienen como vocación el servicio público que es la política. Doctor Alberto como siempre, bienvenido y realmente recordaba me quedaba el tiempo cuando hace no tantos años atrás no era joven los primeros años de la democracia había un radicalismo bien fuerte y un peronismo bien fuerte en aquel momento bien definido hoy estamos un tanto lejos de esos parámetros. No habían sucedido 35 años consecutivos de democracia entonces ¿qué pasa? También las contradicciones internas de los partidos políticos no emergían tan claramente entonces uno tenía una dictadura tres años de democracia o se volvía entonces era más fácil describir a uno como a otro el camino recorrido a través de 35 años también va haciendo que la representación de muchos que se sentían entre comillas perteneciendo a un colectivo entienden que ese colectivo ya no los representa tanto y de hecho más allá de eso lo que demuestro es que la sociedad cada vez tiene menos contracción partidaria y vota más libre eso no es ni bueno ni malo en sí mismo los partidos políticos a mí me interesa que se consoliden generando también el mejor vehículo para que la gente se sienta protagonista en eso yo creo que el radicalismo hace un año cuando renovó su método con la asamblea su discusión su integración minoritaria que ha sido una tradición pero que la hizo expresamente con la vocación de salir a defender una banca que es la que tenía Graciana que se acaba de ir de acá ahora también generó un golpe de timón en muchos donde miraron eso donde votó mucho menos gente que eran unas internas de domingo sin embargo la imagen de 200 personas llenando el comité o 250 personas es mucho más poderosa que 600 votando un domingo de 8 a 6 de la tarde y dice no votó nadie eso también y sin embargo la representación plural y amplia y obviamente el conjunto estuvo garantizada en eso los radicales es nuestra religión que es lo que nos ha marcado los 100 años de existencia gracias doctor no gracias 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 gracias